¡Hola chicos! ¡Feliz martes! ¿Cómo están el día de hoy? Hoy tenemos un día especial. Hoy tenemos una fecha especial antes de empezar con nuestra actividad. Pero antes de continuar con esta fecha especial, les quiero pedir de favor chicos, ya se los había comentado algunos en el Zoom, pero yo sé que no todos entraron, entonces necesito que por favor me agreguen en los comentarios aquí en el Classroom, salen sus fechas de cumpleaños, porque con tantas cosas se me había olvidado pedírselas, para que en los videítos, cuando llegue la ocasión, pueda yo hacerles una mención y cantarles sus mañanitas, como el caso de hoy. ¿Saben quién es nuestra cumpleañera del día de hoy? ¡Dani! Muy bien, entonces vamos a cantarles las mañanitas a Dani, ¿sale? Escuchen, la voy a cantar una vez y luego tratamos de cantarla juntos, ¿ok? Happy birthday to you, you belong to the zoo, with the lions and tigers, and the monkeys like you. ¿Ok? Ahora vamos a cantarla todos juntos, ¿listos? One, two, three. Happy birthday to you, you belong to the zoo, with the lions and tigers, and the monkeys like you. Happy birthday, Dani. ¡Feliz cumpleaños, Dani! Pásatela increíble. Te mando un besote y espero los comentarios de todos los demás chicos, para que también les pueda hacer sus menciones. Si tu cumpleaños ya pasó, no te me pongas triste, no te me pongas así de ¡Ay, la misma se acordó, ya pasó mi cumple! ¡No! Me mandan sus fechas y si ya pasaron algunos cumples, hacemos una mención ya una vez que tenga yo las fechas de esos cumples que ya pasaron y también les canto sus mañanitas, aunque sean atrasadas, pero también se las canto. ¿Sale, vale? Muy bien, chicos, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Ayer te pedí que hicieras una actividad, ¿te acuerdas? Que era como un bucletcito. Ok, entonces, hoy nos toca hacer speaking. ¿Qué vas a hacer? Hoy nos toca practicar speaking. ¿Por lo que, qué es lo que vas a hacer? Vas a usar esa actividad que es el buclet de mi escuela y yo y me lo vas a explicar en este videíto. Quiere decir que me vas a leer, por ejemplo, my school and I, mi escuela y yo, ¿sale? Me vas a poner I have y lo que dices y me lo vas a enseñar. My teacher, o my name is, mi nombre es, tu nombre, y señalas tu dibujito. Y así, todas las secciones de nuestro buclet, tú me las vas a explicar en este videíto. ¿Sale, vale? Entonces, vamos a estar practicando speaking, pronunciation y cómo estar hablando acerca de nuestra presentación y de nuestra maestra y de nuestros amiguitos. ¿Sale, vale? Bueno, chicos, pues entonces eso sería todo el día de hoy. Te mando un besote. Pásensela súper bien. And I will see you tomorrow. Bye, bye.